Hola, estamos aquí en una nueva serie mía, en modo supervivencia sin trucos, no sé qué nombre le puedo poner yo, así me llamo yo, no trucos, generar estructuras sí, tipo, digamos extensos, cofre bonus, para ayudarse un poco. Por si quieren la SID, va a ser 1598, por así, lo puse así nomás. Bueno, no sé qué hacer mientras se está convirtiendo el mundo, me llamo Jonathan Shever, tengo 13 años, voy a la escuela número 2. Estos videos no van a ser por día, no van a ser por semana, es indefinido, por ahora es indefinido. Si veo que este video tiene muchas reproducciones, voy a empezar a hacerlo más seguido, día, voy a empezar por semana, después día. Capaz que después subo 3 videos por día, uno de Slender, uno de Minicraft, y otro de cualquier juego que me recomiendan. Así que, bueno, no sé. Este es mi tercer video en YouTube, los primeros son de InstalarMods, y el segundo fue de una serie que no voy a continuar más, para que lo sepan, porque me salió muy mal, y me están dando muy trabado. No sé si este video lo voy a subir, no, no, bueno, pongo pauseo. Bueno, ya volvimos, está esto bien, por así decirlo. Ah, ahora les digo los mods que tengo. Como verán ahí abajo, tengo el Race Minimap. Y lo voy a cambiar de lado, porque ahí me molesta. La conadera, en el Minimap Opción. Los videos no van a tener nada. El... la duración... la... no sé, bueno. Bueno, no lo voy a poder cambiar de cosa, solamente porque lo quiero. Así de flujo soy. El cofre, a ver qué nos da. Si nos da un pico y un hacha, estamos bien. Bueno, dos hachas. Por si acaso, les digo que el 1 y el 3 no me andan. Y algunas letras tampoco, así que... Si ven que cambio de lugar las cosas, no me digan nada, porque no me andan ni el 1 ni el 3. Estamos aquí cortando madera. Me ando un poco trabado por... El programa que uso para grabar. Eh, no sé. Bueno. Yo estoy acá... Haciendo una serie de Minecraft, cortando madera. Las casas... La casa la voy a hacer... No sé si cerca o lejos. No sé si estamos en una isla o qué. Pero tengo que matar para sobrevivir, así que... Uh, vaca. Bien. Las vacas nos dan cuero que nos va a servir para hacer librerías. Que es lo que más me cuesta en Minecraft. Bug. Bugueada. Uy, me olvidé las antrochas, como diría Chinchetto y Torancho. Y el cofre. ¿Dónde están? Allá. Uy, 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 uy. Perdón, es que no tengo mouse. Los próximos videos van a ser con mouse. Es que este lo estoy haciendo a lo random. Uy, ya. Me anda todo muy trabado por el programa que estoy usando. Ya lo debía haber dicho. Y hoy me van a mandar a arreglar la nota. Así que terminará. Y mañana, si me la traen de vuelta, hago otro video. Y si no tengo gana, no lo hago. Abre el brillo. Está bien. Tengo que matar... Esperenme un segundito nomás. Perdón, es que... Tengo que parar por una emergencia. Ya volví. Bueno, no sé qué puedo hacer. Esperenme otro segundito. Perdón. Bueno, ya volvimos otra equivocación mía. Perdónenme. Ah, hmm. Esperen, esperen, esperen. Ay, 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 ay. Mira como lo hago ahora. Mira, mira. Ah, hmm. No critico porque es mi tercer video. Hace poco empecé. Así que no sé. Bueno. Ah, me hago la casa. Me hago un túnel. Vivo en una cueva. Este video, no sé si va a ser corto. Va a ser largo. Voy a ver el control. Voy, junto hoy, seis minutos. Voy, voy a hacer hasta diez. Así que, bueno. Disfruten estos diez minutos. En diez minutos se hace de noche, así que... Yo quiero buscar vacas. A lo que se dice ya. Bugazo de agua. Uy, ah. Mierda. No quiero, no quiero, no quiero. Ah. Como dicen por allí, la corriente me lleva a todas partes. Como dicen por allí, la corriente me lleva a todas partes. De la corriente me lleva a todas partes. No quiero, no quiero. No quiero. Gracias.